El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteleros de Yucatán, Héctor Navarrete Medina, consideró viable que Yucatán cuente con una zona hotelera como la que tiene Quintana Roo en Cancún. Dijo que aún están en análisis el proyecto que la agrupación hotelera presentó ante el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, pero sería altamente viable para aprovechar la dinámica del turista que empieza y termina en playa regularmente. Normalmente los circuitos que vienen de 5 a 7 días comienzan en playa y terminan en playa. Para nosotros tener el tema de playa es muy importante el tema destinos de playa porque complementa los circuitos que podemos traer a través de Quintana Roo y de Chiapas, Campeche, Quintana Roo. Entonces sí es importante para nosotros el tema de playas. Estamos ya con un proyecto que se presentó de propuestas para la próxima administración. Dijo además que en la recta final del año se espera que los meses de octubre a diciembre sean de alta ocupación en el tema de turismo de congresos, mismo que con el Centro Internacional de Congresos de Yucatán duplicó su capacidad instalada para renta. Todo noviembre está prácticamente sold out en materia de salones en centros de convenciones y bueno, es un buen síntoma. Yo creo que parte de octubre y parte de diciembre también se ocuparán con el tema de congresos y convenciones, además de las esporádicas que podemos tener en septiembre y octubre. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Iván Duarte, Notivision.